Carnaval, el dios momo que ha vuelto a soñar, y la murga. Carnaval, el dios momo que ha vuelto a soñar, y la murga. Carnaval, el dios momo que ha vuelto a soñar, y la murga. Carnaval, el dios momo que ha vuelto a soñar, y la murga. Carnaval, el dios momo que ha vuelto a soñar, y la murga. Carnaval, el dios momo que ha vuelto a soñar, y la murga. Carnaval, el dios momo que ha vuelto a soñar, y la murga. Carnaval, el dios momo que ha vuelto a soñar, y la murga. Carnaval, el dios momo que ha vuelto a soñar, y la murga. Carnaval, el dios momo que ha vuelto a soñar, y la murga. Carnaval, el dios momo que ha vuelto a soñar, y la murga. Carnaval, el dios momo que ha vuelto a soñar, y la murga.